Televisión en movimiento ¿Qué tal? Auditorio, saludándole con gusto. Bueno, después de estas actividades de Nochebuena y de Navidad, espero que usted la haya pasado de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Y ¿sabe qué? Que me da muchísimo gusto tener un balance del saldo que tienen las autoridades con motivo de estos festejos, prácticamente un saldo positivo. Sí, algunos incidentes de violencia en la zona del Istmo y la cuenca del Papaloapan, hechos que se han venido registrando desde hace casi 12 meses aproximadamente y que bueno, parece ser, va a ser muy difícil que las autoridades puedan sacudirse esta escalada violenta. Sin embargo, en lo que accidentes se refiere, en lo que a situaciones de violencia dentro de la familia, derivados del consumo de alcohol y algunas otras situaciones, hemos tenido un saldo positivo, un saldo blanco. Así lo reflejan las estadísticas de las autoridades el día de hoy, 23 de diciembre, el Día de los Rábanos. Mucha gente asistió a este espectáculo que ha rebasado fronteras y que ya lo conoce muchísima gente. El talento de los oaxaqueños transmitido y reflejado precisamente en la elaboración de todas estas figuras que se realizan con el totomoxle, la flor inmortal, el rábano, por supuesto. Un saldo positivo, como se lo comento, la noche del 24 igual. El domingo, pues prácticamente la ciudad vacía. Mucha gente se quedó dentro de sus viviendas a disfrutar y a descansar aprovechando esta festividad. Hoy ya iniciamos actividades y comenzamos teniendo como invitados a jóvenes oaxaqueños, jóvenes oaxaqueños que están viviendo en la Ciudad de México, realizando sus estudios. ¿Por qué es tan importante conocer qué es lo que están haciendo estos jóvenes, estas personas que han integrado una asociación civil que se denomina Jóvenes Oaxaqueños CDMX? Bueno, porque ellos han emprendido un programa precisamente a través de esta asociación para apoyar a otros oaxaqueños. Créame que es un mundo de jóvenes que están viviendo y estudiando en la Ciudad de México y que han tenido que salir de este estado para continuar con sus estudios. Se enfrentan a un sinfín de situaciones que muchas veces les complica precisamente su estancia en la capital del país. Hoy vamos a platicar con estos jóvenes que son integrantes de la Mesa Directiva de Jóvenes Oaxaqueños CDMX-AC. Le presento a nuestros invitados, Carlos Eduardo Molina López, tesorero de esta organización. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, don Antonio. Un gusto saludarte y platicar contigo. Lo mismo que a Luis Ángel Martínez, presidente de Jóvenes Oaxaqueños. Bienvenido. Muchas gracias. Y por supuesto que nos acompaña también Mauricio Figueroa Torres, representante legal de Jóvenes Oaxaqueños CDMX-AC. Bienvenido. Muchas gracias. No, hombre, pues ya tuvimos oportunidad de estar platicando previo al inicio de este programa y créanme que lo que traen estos muchachos es realmente interesante. A veces sabemos de la existencia de algunas organizaciones, pero no sabemos cuál es el objetivo que persiguen. Y es interesante saber qué es lo que están haciendo estos jóvenes oaxaqueños a través de su organización. ¿Por qué no nos indican cuándo surge esta asociación civil y con intención de qué? Sí, pues mira, como bien mencionabas, es un esfuerzo que ya hemos estado haciendo colectivamente desde hace ya prácticamente dos años de manera informal. ¿A qué me refiero con esto? Pues que era una red de amigos, básicamente, ¿no? Yo soy de Oaxaca, sé que hay estos paisanos, estas paisanas de mi universidad también, a su vez se conocían con otra universidad. Luego habían también incluso, pues, paisanos que ni siquiera estudiaban, sino ya trabajaban. Y nos dimos cuenta que era una gran comunidad, una comunidad muy grande en la Ciudad de México. ¿Los tres son oaxaqueños? Los tres, los tres de aquí, de la Ciudad de Oaxaca. Y también ahí pudimos conocer en la Ciudad de México, pues, a paisanos de otras regiones, ¿no? De las tantas regiones que integran este estado. Y decidimos, pues, generar un espacio con muchas actividades, pues, para podernos conocer, integrar. También dar a conocer el talento que hay en Oaxaca, en la Ciudad de México. Y nos constituimos como asociación civil a principios de este año. Y es ahí donde nos están apoyando actualmente, tanto Luis Ángel como Eduardo. No sé, Luis Ángel, ¿tú cómo te has sentido? Sí, este... Esto igual nace formalmente, nada más, unos por febrero o marzo. A raíz de que, como ya lo comentaba Mauricio, tanto yo como Eduardo, como Mauricio, tenemos diversos equipos ya en nuestras universidades. Incluso un gran amigo nuestro, Luis Miguel Bustamante, fue presidente del Consejo de Alumnos en el ITAM, Universidad donde yo estudio. Y él empezó a hacer una red de universitarios oaxaqueños. Ahí conoce a Mauricio Figueroa y a Eduardo Molina. Empezaron a hacer algunos esfuerzos aislados, cada quien por su lado. Y hasta este año decidimos que si queríamos ayudar a más gente, debíamos hacerlo por vía legal. ¿Y por qué una C? Porque una C representa un sector social importante y no necesariamente partidista. Queremos que eso sea algo muy orgánico y que dure mucho, mucho tiempo. En cambio, si nos apegábamos a un gobierno o a un partido en particular, se iba a desprestigiar mucho la C y íbamos a perder la continuidad en seis años o en cuatro o en tres. Y lo que buscamos es que eso dure mucho, mucho tiempo. ¿Se conocían previamente, antes de integrar esta asociación civil? Sí, claro. Ya desde antes de llevar a cabo este proyecto, algo que nos une a los tres y a todos los demás que conforman parte de la asociación, es la amistad. Y la amistad que nosotros, a veces por conocernos en la preparatoria antes de llegar a la Ciudad de México, a veces por convivir ahí mismo, nosotros nos fuimos conociendo y empezamos a darnos cuenta justamente de los beneficios y de todas las ventajas que generan estas sinergias positivas. El hecho de que nosotros podamos conocer a alguien que es de nuestra tierra, que conoce nuestras tradiciones, que conoce nuestras costumbres, que muchas veces puede compartir nuestros sueños, nuestros objetivos, y sobre todo algo que yo creo que todos los oaxaqueños jóvenes que llegan a estudiar a la Ciudad de México, que es la intención de hacer algo por cambiar y mejorar la situación de nuestro estado, que lamentablemente tiene muchas áreas de oportunidad en todos los ámbitos. Y eso es lo que justamente nosotros llegamos a decir, bueno, pues si tenemos la capacidad de nosotros como amigos de reunirnos, de empezar a convivir, de empezar a apoyarnos mutuamente, ¿por qué no hacerlo más grande? ¿Por qué no llevar esas ventajas y esos beneficios a más personas que incluso apenas van a entrar con el paso del tiempo a la Ciudad de México y que eso sea una forma de hacerles más fácil, más llevadera la vida universitaria en la Ciudad de México? Es complicado para los jóvenes oaxaqueños estudiantes, por supuesto, que llegan a la Ciudad de México a continuar con sus estudios, abrirse puertas. Digo, sabemos que hay cuestiones culturales muy fuertes que a veces marcan barreras, obstáculos para impedir el avance de las personas, sobre todo cuando hay soledad, cuando no encuentras un apoyo en tu familia, en un amigo, en un conocido. A veces esto es sumamente complicado. ¿Qué tan fácil es para la gente que sale de Oaxaca poderse establecer y abrirse paso en la Ciudad de México? Mira, yo creo que es difícil para todos, para oaxaqueños como para personas de cualquier otra parte del país que emigran a la Ciudad de México para profesionalizarse y para tener una educación de calidad. Y en ese sentido, nosotros, conscientes de las dificultades que pueden ser desde afectivas hasta allá de vinculación laboral, por ejemplo, realizamos este esfuerzo de constituirnos como una C y nos movemos en tres bloques distintos. El primero es un bloque completamente afectivo, por así decirlo, donde realizamos reuniones completamente sociales para platicar entre nosotros, para conocernos, compartir, por ejemplo, la tlayuda o el chocolate de leche o el mezcalito, ¿por qué no? Y el segundo nivel es un tanto más académico, por así decirlo. Realizamos encuentros por universidades, de momento llevamos ya dos, uno en la UNAM y otro en el ITAM. Vamos a hacer otro más en la Ibero, entrando el 2017 y en la Autónoma Metropolitana también. Y el tercer nivel es un poco más de asistencia, por así decirlo. Es buscar fondos, buscar personas que quieren apoyar nuestros proyectos, ver también la posibilidad de elaborar interlocución gubernamental, tanto con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, gobierno del Estado de Oaxaca y gobierno federal. Y es en estos tres ejes donde nos hemos movido principalmente. Por supuesto, el más visible es el segundo, porque es el que nos permite dar a conocer lo que hacemos, dar a conocer nuestra estructura, por así denominarlo, en las universidades. Y entonces, estamos ya muy deseosos de poder emprender el siguiente encuentro, que va a ser en la Ibero, y va a haber otro más en la UAM, como yo te lo comentaba. Pero este último implica un poco más de retos y también de logística, porque la UAM es una universidad que está descentralizada, por así decirlo. No hay un campus central, no hay una ciudad universitaria, como hay aquí en la UAM o en la UNAM, o como en las privadas, que es nada más una universidad. Entonces, vamos a ver la posibilidad de poder llegar a toda la comunidad oaxaqueña en la UAM, a finales del próximo semestre del 2017. Y no sé, Luis Ángel, si tú quisieras comentar cómo vamos con lo de los encuentros. Sí. Como decía Mauricio, tuvimos ya encuentros en la UNAM. Fue un encuentro muy cultural y muy sentimental. Tuvimos un encuentro de experiencias. Hablamos sobre qué necesidades tenían la gente que llega apenas a la UNAM, desde qué becas buscar, a dónde alojarse y demás. Y tuvimos al final un encuentro musical muy, muy sentimental. En el E-Town fue un evento un poco más para demostrar la cultura oaxaqueña. Fue un tema de expresión musical, expresión gastronómica, expresión social y pictórica. Buscamos seguir viendo cada universidad, como qué tiene de particular cada universidad para expresarle eso. Temas como la Ibero, igual algo muy cultural. Tal vez la UAM va a ser algo más de experiencias, por el tema de los sectores que abarca. Este sector es muy importante, porque es el sector donde más somos, los universitarios, actualmente en la C. ¿Cuántos jóvenes oaxaqueños, digo, es muy complicado saber tener un censo exacto, pero ¿tienen idea de cuántos jóvenes oaxaqueños están realizando sus estudios en la Ciudad de México? Es muy complicado llevar a cabo incluso hasta una aproximación, porque uno de los frutos de la reforma educativa fue darnos cuenta, o poner sobre la mesa justamente este gran problema, que es la falta de un censo confiable del número de estudiantes que hay, no solamente a nivel básico, sino a nivel medio superior y superior. Entonces, nosotros no tenemos hasta ahorita un censo básico, lo hemos hecho con base en aproximaciones. Tenemos idea de que sí hay por lo menos unos 10.000 estudiantes oaxaqueños en toda la Ciudad de México y en la zona conurbada, pero pues es muy complicado llevar a cabo también la labor de difusión. Ahorita nosotros lo que estamos llevando a cabo es la comunicación por medio de las redes sociales, que pues es bastante más dinámica, útil, y que también nos puede ayudar para encontrar a las personas que pues a lo mejor no tienen ningún familiar o pariente en la Ciudad de México y que pues sí necesitan de este apoyo. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo justamente es para contribuir con esto y para llevar a cabo un empadronamiento, por decirlo de una manera, de todos los estudiantes universitarios que hay en la Ciudad de México, es tratar de ir a buscarlos a las universidades, contactar a las sociedades de alumnos y por medio de las sociedades de alumnos que son pues muchas veces los organismos que tienen más o menos idea de quiénes vienen, de qué estado, etc., pues ya tener un censo ya claro y conciso para tener números de emergencia, direcciones, con el objetivo de que en el caso de que pues obviamente no queremos que pase, pero que podría pasar alguna emergencia, alguna dificultad de salud, que se ha visto en muchos universitarios que se estresan bastante, sobre todo en la etapa de finales, y que tengan a alguien que los, digo, no podemos llevar a cabo toda la cercanía de estar en la casa, pero sí podemos darles el acompañamiento y el acercamiento para hacerlos sentirse parte de una comunidad, para que sepan que no están solos y que hay personas que estamos dedicados a ayudarlos. Me parece interesante el trabajo que están haciendo a través de esta Asociación Civil Jóvenes Oaxaqueños CDMX. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y transmitimos en la señal 152 de ICI. Fíjese que el buen gusto dobel, lo mejor en equipos de novia, 15 años, primera comunión y bautizos, lo espera con toda esa ropa y accesorios para estos grandes eventos que seguramente usted tiene ya en mente. El buen gusto dobel lo espera en cualquiera de sus sucursales en la ciudad de Oaxaca, y también le recuerdo, como lo comentaba Carlos Eduardo, las redes sociales son un instrumento importantísimo para poder comunicarnos, y por supuesto que a través de ellas nos apoyamos en Espacio Ciudadano para que usted conozca el contenido de este y los demás programas de MVM Televisión. Por ahí van a aparecer las cuentas que tiene esta empresa y a través de las cuales usted puede interactuar también con nosotros. Vamos y regresamos.